¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Vale Muy bien, trepidas Única putada es que ahora no tenemos especial Para metérselo en la tercera fase Nada más empezar, pero bueno Vale, ya estamos aquí, vale, ya estamos aquí Ya estamos otra vez aquí, chavales Venga, va, 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 va No, joder, ya me ha dado, tío, hijo de puta Otra, tío, venga, tío Con tres putapidas en el final, en serio Joder Dios con la puta barrera eléctrica, tío Es que te la vas a meter por el culo Vale, vientre fuera Nuestro objetivo en la antena Afuera la antena, vamos, vamos, vamos Vale, venga, dopidas Bueno, no son tres, pero Pero bueno, algo haremos Vamos, 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 vamos No, me he quedado tranquilo Porque por lo menos tenemos el especial Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos Una vida Sí Sí Dios Es que no sé ni cómo ha pasado Es que he estado sobrecentrado, tío ¿Qué coño? Buah Ha 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 ha